Escucha, ¿sí? Sí, vamos a ver, ¿sí? Ok, vamos a hacer un en vivo para ver cómo se escucha. Ese sería el que se le va a mandar el link a los papás. Ok. Todavía no, ¿verdad? Pero ese sería lo que vamos a hacer ahorita a las seis. Mandar el enlace. Ahorita vamos a probar entre nosotros. Ok. Para ver cómo se ve y cómo se escucha. Entonces, la idea es que el hijo nos iba a tocar y o cantar así algo para ver. Ok. Y yo hago aquí mi... Puedes cantar. Dice Juan que si puedes cantar inclusive una canción completa para ver cómo... Ok. Voy a cantar una con el... Si yo abro aquí, ahí no se ve lo que estoy abriendo, ¿verdad? ¿No se escucha? No. No, no, no. Si él abre algo, no se me escucha. No. Voy a probar con esto para que... Para tener de referencia el audio para ustedes. Solamente. De referencia. No, ya no voy a... Ah, no, mentira, ese nombre. Sí, 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 sí. Ven a todos. No, no, no. Voy con esto. ¿Puedo contar? Sí, sí, me lo voy a contar. ¿Dónde está? A conocer un mundo lleno de ilusiones, aprendí que la semana tiene más de siete días, a ser mayores mis contadas alegrías, sé que yo soy yo contigo, aprendí. Contigo, aprendí, a ver la luz en otro lago de la luna. Contigo, aprendí, a ver la luz en otro lago de la luna. ¿Humberto? ¿Me escuchas? ¿Sí? Humberto, no se escucha la música. ¿La música no se escucha? No, ni la guitarra, solo se escucha lo que canta. Ok. Ok. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si la música aquí se escucha. Gracias. 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 escuchando la música Humberto Humberto se escucha un poco más la música, pero digamos, no están saliendo las dos puntas está escuchándose muy bien tu voz pero la música entonces debe de cuando entra y sale porque le está dando prioridad a tu voz ay Dios ok, vamos a ver cómo arreglamos eso ahora, pregunta ¿dónde tienes conectada la música? ¿la guitarra o dónde la tienes conectada? la una mixer ¿y la mixer sale a la computadora? no, la mixer está fuera de la compu lo que está saliendo es el audio directo de los parlantes ¿y en el parlante vos escuchas bien la música? ¿y el parlante suena bastante bien la música? ¿y el sonido de la computadora lo estás agarrando digamos del sonido del parlante? correcto ¿qué tan lejos está el parlante de la computadora? está como a 80 centímetros o menos no, está cerca pero lo que puedo solo solo tocar ok pero solo la guitarra o con todo solo la guitarra sin tu voz ok 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 Gracias. Ok, está con la guitarra solamente, ¿la escuchás? Va y viene, o sea, no es mijo. A vos, por ejemplo, te escucho mípido, sin ninguna interrupción, pero la música no, va y viene. Qué raro, vamos a ver una cosa, voy a volver esto un poquito más para acá. Voy a poner, sí, ahí estaría cogiendo directamente el audio que tengo en el speaker al micrófono. Ya le tenía un micrófono también a los parlantes aquí enfrente. Ok, igual, instrumental, a ver. Ok, igual, instrumental, a ver. ¿Cómo lo escuchas ahí? Puedes seguir un momentito, te voy a grabar un audio de cómo lo escuchamos a nivel general para que puedas valorar. Ok, ok. Te mandé un audio, si puedes escucharlo. Ok, ok. Sí, no, suena totalmente como si estuviera, no está dando el audio. Exacto, mípido, está distorsionado, pero no sé si, porque si todo está en la mixer y en la mixer sale todo al parlante, no debería escucharse distorsión. No, 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 la vez pasada lo hicimos así, sonó muy claro a la primera. Exactamente. No, el micrófono también está conectado al micrófono y los parlantes, sí, y la guitarra están conectados a la mixer y de la mixer salen al audio de los parlantes principales, que tienen su co-offer y un alto. Y tengo un micrófono, tengo dos micrófono, el de voz y un micrófono que lo tengo aquí directo a los parlantes para que capte mejor el, para que vaya directamente a la mixer. Gracias. Sí. De verdad para ver si no se está, no sé si el, si el, si los speakers están, digo, no sé si estarán haciendo el, el micrófono del, del, del irium, que estará haciendo, iridium, que estará haciendo. conflicto Roberto, ¿tienes una espiga reductora? Sí ¿Qué te parece si mantenemos el micrófono tuyo con el que cantas y la guitarra en la mixe sale al parlante y del parlante el micrófono que tienes frente al parlante que vaya directo a la computadora ok pero el parlante es que el parlante sale tienes el micrófono con el que cantas y la computadora y la guitarra conectados a la mixe sí, correcto de la mixe sale al parlante y frente al parlante tienes otro micrófono sí ese micrófono podríamos ponerle un cable con espiga reductora para meterlo en la computadora de manera que entonces el micrófono de la computadora sea el micrófono que está frente al parlante ok 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 déjame ver porque tengo yo tengo en la salida de 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 la computadora tengo un cable que va hacia la mixe ok entonces entonces si saco ese cable de la mixe no me va a sonar el audio en los parlantes solamente me explico pero el cable que va de la computadora de la mixe a la computadora ¿qué hace? reproducir el audio de todo de la computadora de 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 la guitarra micrófono de de voz y los parlantes o sea ahí ahí premezcla todo lo que se podría ver es son las 25 para 6 podríamos ver como pero es que no sé yo aquí tengo el 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 eh como podríamos conectar yo podría conectar esta mixer a la computadora también ajá ¿verdad? y después de ahí probar con el OBS pero escucha eso sí me va a dar pero no con el OBS el zoom que agarre el cable de la de la mixe ok voy voy a conectarlo aquí entonces directo lo voy a conectar por medio de USB vamos a ver qué nos dice ok ya está conectado USB a la 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 change the speaker will not be used a ver ahí qué tal escucho más fuerte la la música pero eh toca más para ver la nitidez ok no igual no no es que no está transmitido tendría que transmitir eso por medio de OBS y cuenta hagamos 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 esto eh digamos hagamos el plan que te había dicho antes eh como si estuvieras en en un local en vivo tendrías tu micrófono y la guitarra a la mixe ahí están así como de la mixe a los parlantes como si estuvieras en un lugar en vivo sí estoy en un vivo sí correcto ahora sí frente al parlante vas a poner el micrófono y ese micrófono lo vas a conectar a la computadora ya el cable que va de la mixe a la computadora no lo sé ok entiendo entiendo ya voy ya voy el micrófono que es el micrófono que tengo que conectar al audio de la computadora pero como un reductor dice a la computadora no puedo conectar esto a la computadora el micrófono tiene que estar con un cable de espiga y a ese cable de espiga le pones la espiga al conductor sí José pero lo que pasa es que te voy a mandar una foto dale el cable que va para que me suene la guitarra y la voz y todo el audio viene de una de una espiga vamos a ver que sería que va ahí si yo saco este micrófono si yo saco este cable de aquí ajá si yo saco este cable ese cable de la espiga pequeña de tres cuartos de un cuarto de tres cuartos ya no tendría la la música voy a ponerle el micrófono directamente del audio de la computadora por eso pero pero digamos vos vas a usar alguna pista de música es así sí correcto ya entendí sí sí ya entendí sí entonces si yo desconecto eso la computadora voy a ponerle este este micrófono directo aquí la computadora yo voy a echarle pero aquí ya no echan gracias 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 Humberto voy a hacerte una videollamada para para me puse esto de aquí sale ahí si pones te explico el parlante no se puede ok jose lo silenciaste está silenciado jose ok ya ahora sí sí ahora sí entonces muéstrame qué tienes para mira qué raro porque está exactamente el mismo setting que la vez pasada yo aquí tengo la mezcla ahora este cable que va hacia el sub hacia este equipo que es el subwoofer y el alto que eso es lo que está sonando luego está aquí está mi micrófono aquí está la compu este cable que te acabo de mandar la foto para sacar el sonido de la compu ajá para sacar el sonido de la compu de la mezcladora y que se reproduzcan los parlantes yo puse este micrófono aquí extra para que se escuche el audio también por ahí la vez pasada lo hicimos así y sonó ok apaga ese micrófono ese extra que tienes ahí ok está apagado ahora muéstrame la pantalla de la computadora el el zoom muéstrame dónde está el micrófono vas a presionar la primera el micrófono subí un toquecito es que no ay perdón soy yo ahí ahí estaba ahí se me perdió perdón es que si veo la compu no ahí sube sube para ver ajá vas a poner micrófono usb ahora tocar toco o pongo la guitarra sí así Háblame Perdón No, el micrófono lo escucho bien pero no escucho la música ¿Será que entonces voy a voy a voy a ponerlo otra vez aquí Toca, por favor Todavía suena raro raro Digamos, ni siquiera se escucha la música Yo escucho la música saliendo por la llamada de Whatsapp y de aquí no se escucha ni en el en vivo En el en vivo no se escucha ni aquí se escucha la música En el audio de Whatsapp, por ejemplo, en la llamada de Whatsapp te escucho perfecto Ok Bueno, ahí voy a Qué raro No tengo nada conectado diferente a lo que me hicimos la vez pasada Sí, yo no, no, no logro ver qué error hay porque en serio tu voz se escucha iníquida Ajá No se escucha la música y no debería ser porque Eh, mostrame en la llamada de Whatsapp un momento, mostrame la computadora Voy Sí, porque ponerse a hacer un Eh, perdona Eh, muéstrame Qué tienes conectado a la computadora aparte del cable a tres cuartos Eh, aquí está el El cable de tres cuartos Ajá Qué más ¿Dónde estoy? Que no me veo yo Ahí está el tres cuartos Ahí van las pistas De la computadora ¿Qué más tienes conectado a la computadora? Nada Nada Nada, o sea, ahí la computadora no tiene solamente el adaptador y Aquí tengo el USB que le había conectado, pero si le conecto esto al USB tendríamos que Que probarlo por medio de MS ¿El USB? Este, aquí tengo este USB que yo tengo un USB aquí de la mezcladora Si yo conecto esta mezcladora, el USB Me dice Me dice ¿Pero oí? Dice Your default speaker has changed to speaker USB Porque cambia el Cambia la salida Para ver Ajá, ahí En lo Voy a ponerte un audio ¿Ves? En la llamada de WhatsApp se escucha bien, pero en la compu no Ok, lo que podríamos hacer es que entonces Si en caso de que uno pueda poner las pistas, nos la jugamos a punta de guitarra y voz, ¿verdad? Y el USB, ¿lo mantienes conectado a la compu? ¿Lo puedo poner o quitar? Como te digo Desconéctalo, desconectalo, probemos desde lo más simple Eh, fíjate en el Zoom Un momentito Me proyectas ahí, me enseñas con la cámara El micrófono ¿Qué dice el micrófono? Ya, una vez que le quite yo ese USB, me tira a speakers Ajá, para ver el micrófono un momentito El micrófono de Zoom Ah, micrófono de Zoom, ok Eh, sube, sube, sube La cámara Eh, no lo acerques tanto Alejalo un momentito Ok, toca algo ¿A dónde? Eh, eh Ah, que claro Toque la guitarra Voy a, voy a hacer nuestra prueba Eh, poniendo Déjame, póngame esta guitarra para correr esto Póngamela Voy a correr los parlantes hacia atrás Que coja todo este micrófono Eh, lo que estoy tocando Y lo que estoy cantando Me explico Que este micrófono recoja Todo el audio Punto Punto Ahí está El audio ¿Cómo se puede ver este micrófono? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, guitarra No hace alguna cosa ¿Está bien? Ok, José. ¿Me oyes? Te escucho, sí. Ya tengo conectado. Aquí está mi micrófono. Ajá. Aquí están los parlantes atrás mío. Vamos. Qué perdida me estoy dando. Es un revés. Dios mío. ¿Cómo le doy vuelta a esta cámara? Abajo, donde está mi micrófono, la cámara. Hay una cámara con lechitas. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ahí. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ahí están los parlantes. ¿Cómo es lo que? ¿Qué es lo que? Voy a tocar un toque para ver cómo nos bajó. Sí. Sí. No sé, tienes que inargurir. Sí, sí. Ya mira, está todo. ¿Me escuchan? A ver. ¿Homber que me escucha? ¿Homber que me escucha? No lo escucho ¿Homber? No lo escuché ¿Homber que me estás escuchando a mí? ¿Homber que me estás escuchando con la computadora? No Ya nosotros no escuchamos con la computadora tampoco No sé qué Y aquí sí Ahora sí ¿Me escuchas a mí? Ya ahora sí Ok Voy a hacer esta prueba aquí para ver ¿Cómo lo escuchas ahí? Toca fluido Fluido, fluido, todo lo más fluido ¿Háblame? Sí ¿Me escuchas? Sí Háblame, háblame Dígame Yo le No me alejé ¿No me oyes? No escucho la guitarra Ok Podemos hacer una cosa ¿Puedo cambiarme a A Zoom En la tablet? A ver si coge todo Ok Ok Tienes que En WhatsApp Pases el link Abramos a pie entonces Ahí No escucha nada la guitarra Qué raro Sí Qué raro Claro Lo que José José ya te llamo Voy a cortar aquí Y para poner el Zoom En la tablet Está bien Está ya Voy a aprovechar Sí Digo que es La computación Sí Pero no 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 Sí La La No No Sí No No Sin No No Gracias. 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 Como tienes dos, tienes que bajar el volumen a uno. Completamente tienes que bajar el volumen a uno. Ok, muy bien, muy bien. Sí. ¿Ok? ¿Ok? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Te escucho. Ahora. ¿Puedo quitar el zoom de este entonces? De la confumía. Ok, puedes quitar el zoom, sí. Ok. Ahora sí, ya no voy a tener conflicto de audio con el de la tablet. Y voy a hacer la prueba de audio, tanto con bautista como con guitarra. A este momento. A ver cómo me escuchas. ¿Qué tal ahí en la guitarra y voz? Bueno, la guitarra. Ok. ¿Se escucha mejor? Ahora sí, canta. Canta algo. Me pongo a pintarte Y no lo consigo Después de estudiarte Lentamente termino pensando ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué falta? Sobre mi paleta Dolores y sucesos Que recuerden En tu rara No puedo No puedo No puedo Cantar tu sonrisa Trasmar tu mirada Porque por cuando ¿Cómo suena ahí? ¿Cómo suena ahí? Bueno, no lo sueño ahí, ¿no? Humberto ¿Se escucha mejor? ¿Puedes ponerle la pista? Sí, voy Bueno, eso Si necesito Acercar Eso lo hace un poco más La tabla Voy a poner con pista Voy El enfoque de la cámara Está bien Ahí Ok Ok ¡Gracias! 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 Sé lichoso Yo contigo ¿Qué tal? Humberto Se escucha Se escucha tu voz Se escucha la pista Se escucha la guitarra Pero no de forma nítida Pero yo creo que Se escucha más que antes Eso sí ¿Será que No hay tiempo Como para haberlo hecho Como yo te lo he dicho Porque Ya son las seis Sí Voy a ver si Si lo hago Con mi teléfono También Tal vez Tal vez Porque lo puedo poner aquí cerca Lo vemos en ese momentito El detalle está en que Va a generar La interferencia ¿Perdón? Va a generar la interferencia Por eso Pero si quito el Quito el de la tablet Y me conecto al teléfono En Zoom Por eso Pero en la tablet Se escucha bien Y todo Lo que pasa es que No nítido Nada más Es lo único No nítido Sí Se escucha como Como Ah ya sé Que voy a hacer Póngale este Cerca Vamos a ver Voy a hacer una Prueba aquí Ok Voy a hacer una Prueba de Con la tablet Que sea más cerca Podría ser ¿Es para que Aquí? Aquí Aquí Hay un rato No recuerdo Voy a poner el micrófono A la tarde No es que la tablet Lo que están recibiendo Es el asunto Lo que necesito es que Este esté más cerca Tal vez Esta tablet Más cerca De Aquí De Esto Podría ser Con Estar Ok Arriba No 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 Ok No No ¡Gracias! 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 Si no se cae, haremos con las uves del siopeo. ¿Y ahí? ¿Cómo sonó? ¿Vieras que estábamos notando que, por ejemplo, está la pista, se escucha bien. Estás cantando, se escucha bien. Pero donde estás tocando con la guitarra, ya en la pista no se escucha. Y así, se va y viene. Ok, ¿la voz está sonando bien? La voz siempre suena bien. Y lo único, la guitarra hace lo que está, tal vez la guitarra está muy dura. Muy alta. O sea, la guitarra, cuando tocaste la guitarra sola, se escucha. Cuando pones la pista sola, se escucha. Pero cuando unís las dos, ya la pista no se escucha. A veces no se escucha la guitarra, a veces así. Y tu voz siempre se escucha. ¿Se escucha la guitarra o se escucha la guitarra? La canción no se escucha. Ok, lo que voy a hacer es que, digamos, para que agarre el... Vamos a ver, puede salir esta periodita con muy poquito volumen la guitarra. Vamos a ver. Vamos a ver. El cielo Nosotros podemos ver El nuevo amanecer Podemos ser felices Toda la vida ¿Sí? Sí, digamos, escucho Entiendo más que antes Pero sigue fluctuando Sí, no tengo La respuesta, José La guitarra cuando estoy aquí Acabo de ponerle ¿Qué tal ahí? Solo la guitarra y vos Solo la guitarra y vos Escuchen Igual a veces Se baja un poquitito la guitarra When the night has come And the lightning star And the moon Is the only light of sea Entonces, no sé ¿Qué hacemos? No sé Dame un toquecito Dame un toquecito Entonces, así con el zoom De la tablet Suena mejor que con la computadora Sí Sí, sí Suena mejor Con la computadora Solo se escuchaba tu voz Sí Qué cosa más rara Demasiado extraña ¿Qué? Sí, Inverto Nos vamos a tirar así Ok Nos vamos a tirar así Para destacar el evento Este Entonces Vamos a dar cinco minutos Vamos a parar cinco minutos Como para calmarnos todos Este Voy a alistarlo Porque yo no me he alistado Igual yo Y empezamos ¿Ok? Está bien Perfecto Ahí se va a ver Ahí solamente lo estoy viendo yo Marín Se ve Se ve Sí Ah, ya lo veo Ya te veo Sí Hemos estado aquí Es que no estoy listo Entonces Voy a parar En vivo Voy a parar La Bueno Nos vamos a alistar Y empezamos ¿Querás? Sí Empezamos Sí Ya Ok Está bien Yo voy a estar listo aquí Ok Ok Estamos Bueno José José ¿Quién?